En la búsqueda de la libertad Quiero fugar Yolanda terminará encontrando una nueva condena A partir de hoy, tú vas a hacer lo que yo te pida Cuando yo te lo pida Regresa la historia donde el amor es castigo De mí no te vas a fugar Y también redención Te amo ¿Ya puedes entender? Protagonizada por Ludvika Paleta Humberto Zurita Y Michelle Brown La querida del centauro Vuelve en enero Por Telemundo Internacional